Continuamos con esta mini o serie de mini videos de puras preparaciones compitas ok Acordeón de Sol Vamos a hacer la preparación para el tono de Fa Para el acordeón de Fa también lo voy a hacer Pero si tú ya no puedes esperar Haz las mismas pisadas que vamos a hacer Y vas a estar en tono de Mi Bemol Bueno vámonos Empezamos que después de terminar por ejemplo el adorno de aquí Vamos a hacer esto Ok Y lo hacemos esto O nomás Esta es la preparación para Fa La acordeón de Sol Ok Ok Todo para afuera Todo hacia afuera a menos que yo se los indique Ok Entonces última vez Esta es una preparación y la otra sería sobre el arpegio igual 5 pisadas compitas está bien fácil Ok este es el arpegio El acorde de Fa El acorde de Fa Los tres Entonces Si ustedes quieren saber como se llama cada botón, cada nota Este Ah Les voy a dejar un Un ¿Cómo? Un dibujo de los Ah 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 Botones Ok Un diagrama Bueno Vamos a ver Última vez Ok Eso después de haber hecho el adorno de primera ¿Verdad? Por ejemplo Puede ser así Ok Un ejemplo El otro sería Ok Ahí quedó Acordeón de Sol Preparación para el tono de Fa Háganme la que el video Dejen sus comentarios Y si está La bye Bye P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Gracias.